Bueno, pues ya sabéis, el domingo en la matinal, la Palma aviso, partido eléctrico como lo hemos catalogado, jugándose a las habichuelas, los hombres de Cacholas y los hombres de Delviso. Juan Antonio, muy buenas amigos, ¿cómo estamos? Buenas tardes Miguel Ángel, pues nada, aquí esperando este partido. Que es un partido deportivamente que van a saltar poco menos que chispas, ¿no? Bueno, dada la situación de ambos equipos, pues es lo que parece. Al final sí es cierto que cada partido realmente desde el primero al último valen tres puntos, que si va sumando el primero se acumulan, pero bueno, tampoco tenemos que esconder la realidad. Ambos equipos estamos muy necesitados de esos puntos. Somos rivales directos en una zona un poco confusa y peligrosa y por supuesto pues eso da a que el partido tenga mucha más importancia y se pueda declarar como muchas veces hacemos, como si fuera una verdadera final. Como van a ser todos los que quedan, porque tenemos mucho con rivales igualmente directos, pero bueno, nos ocupa ahora el viso. Me imagino que al viso le ocupamos nosotros y como tú dices, es un partido no de chispas, pero sí de una importancia bastante significativa. En el viso se empató, tenéis la ventaja de jugar en vuestro campo y es partido de cuatro puntos. Sí, sí. Como hemos dicho antes, cuando nos enfrentamos rivales que andamos buscando el mismo objetivo, pues todo se multiplica o al menos suma. Suma ese gol a veraz particular, suma el poder sacarle ventaja a un rival directo y por supuesto desde aquí al final, pues como sabemos, aún no está claro ni los equipos que van a descender, pues todo cobra mucha más relevancia cuando te vas acercando a los finales. Entonces que nada, no sé si es un partido a cuatro puntos. Nosotros vamos a tomar como te he dicho antes, como una final. Y bueno, esperemos que nos salgan bien las cosas y podamos optar a esa victoria que es lo que buscamos desde ya. ¿Qué esperas de este partido? Cada equipo intenta de sacar ventaja en su casa, por todo, por todos los aspectos, por dimensiones en este caso, porque son campos muy distintos, por, como tú dices, el juego que a mí me gusta. El juego que a mí me gusta no es nada más y nada menos que el juego con el que yo creo que mi equipo puede acercarse a la victoria. Yo te voy a ser honesto, Miguel Ángel, yo creo que el fútbol es un deporte donde buscamos los dos equipos ganar. Buscamos los ambos entrenadores, buscamos los jugadores y buscamos preparar el partido para ganar. Algunos equipos creemos que podemos ganar de una forma y otros creemos que pueden o creen que pueden ganar de otra. Pero sí es verdad que, bueno, que ambos conjuntos nos diferenciamos en ideas de juego y, por supuesto, todo esto viene también un poco condicionado por dimensiones del campo, por jugadores que tú tienes, por mentalidad, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, pues me espero un partido donde nosotros intentemos de ser un equipo más dominante con balón, un equipo que lleve un poco el peso del partido en cuanto a, bueno, a eso, a posesión, intentando de, bueno, de jugar en campo contrario, con ello asumiendo unos riesgos que, bueno, que ya somos un poco característicos por este aspecto. Y un poco el viso, un juego más reactivo, un poco de aprovechar, bueno, esos riesgos que nosotros cometemos, quizás jugando un poco un partido más reactivo, pero, nada, ninguna forma, ninguna o todas son válidas. Y, bueno, esperemos que, por nuestra parte, pues lo podamos hacer bien, podamos obtener esas opciones que nosotros buscamos. Y, por supuesto, confiados al máximo en que, bueno, en que nuestra idea y nuestros jugadores y nuestro equipo, pues va a optar a la victoria, que es lo que nos mueve. Nosotros estamos, aunque la situación sea o es la que es, pero yo veo al equipo con mucha ilusión, con muchas ganas y muy confiados, realmente. Esto, quizás, pues muchos lo tomen como es lo que me toca decir y, lógicamente, no me cabe tampoco otra opción, pero es que es la realidad. Nuestro equipo quizás no viene de tener unos resultados muy, muy buenos, pero sí es verdad que venimos de jugar buenos partidos, de hacer méritos incluso para conseguir algo más y, bueno, y sobre todo con una actitud y una confianza ahí, creyendo en lo que se hace, pues muy, muy a tener en cuenta. Así que, que nada, yo veo al equipo bien, veo al equipo con muchas ganas, de hecho, pues eso se palpa en cada día y cada minuto de los entrenamientos y por eso, pues estoy tranquilo, estoy, pues con una confianza de que el equipo va a sacar un buen resultado, pues plenamente muy, muy, muy alta. Y la verdad que, que nada, que al final esto es fútbol, el otro equipo y el otro entrenador, me imagino que tendrán una misma idea o algo parecido y que el domingo se decidirá en el terreno de juego. Como tú has dicho, Miguel Ángel, el fútbol trata de muchos detalles y es un deporte tan bonito que muchas veces no gana el que merece. Así que, que nada, a intentar de aportar nuestro granito de arena y, por supuesto, con ganas de domingo y con ganas de partido, con nuestra afición que seguro nos va a apoyar y nos va a dar ese plus que necesitaremos y, nada, esperemos que nos salgan bien las cosas. Bueno, estamos ahora con Alberto, el entrenador que se hizo cargo de la UP Viso, cuando su antecesor, pues, tuvo que renunciar por motivos personales y saludamos a Alberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues, tuviste que coger el miura por los cuernos y te ha tocado vivir la parte más dura del fútbol, ¿no? Bueno, la parte más dura o menos dura es la parte que ha tocado. Tampoco pasa nada. Teníamos ganas, tenemos emoción y sin miedo. No están saliendo los resultados y cuando no salen los resultados llegan nerviosismo. Sí, bueno, eso es normal, ¿no? Es parte del fútbol. Sabemos lo que hay, sabemos la categoría en la que estamos jugando, lo que tenemos en juego, lo que se va a apretar todo en estas ocho semanitas que quedan. Y sí que es verdad que cuando no salen los resultados la gente se pone un poquito más nerviosa, empiezan las dudas. Pero bueno, es parte del juego e intentaremos gestionarlo de la mejor manera posible para conseguir nuestro objetivo. ¿Cómo está ahora mismo el grupo, Alberto? La verdad que el grupo está bien. La semana pasada con Castillejas hizo un buen partido. Se propuso mucho más de lo que se había propuesto la semana anterior. Se hizo lo que se tenía que hacer para conseguir los tres puntos. Al final quedamos 2-2 y solamente le pudimos sumar uno. Pero el equipo está bien. Está con ganas, está con hambre. Se ve a la gente con ilusión. Es verdad que luego lo importante en el fútbol al final es que el resultado se dé positivo. Pero que el grupo está bien. Que entre, que entre, que no entre la pelotita. Fíjate, que cosa más sencilla de decir y más complicada de conseguir. Sí, pero es que la verdad. Al final si la pelotita entra, todos estamos contentos y si no entras pues vienen los problemas. Da igual la manera que juegues, da igual si propones más o propones menos. Lo importante es que la pelota entre y que tu equipo gane. Y lo demás pues no importa. Y lo que comentábamos con tus colegas de otros equipos, que es de tu, ahí está yo ahora mismo 7 equipos en apenas 3-4 puntos. O sea, una jornada no va a decir absolutamente nada. Pero, pero las derrotas ahora mismo traen vértigos. Sí, así es. La división de honor pues está de esa manera, ¿no? Y vemos como está apretada la tabla, como los trabajos vienen sumando fuerte. Hace 3 semanas estábamos relativamente cómodos y ahora de buenas a primeras pues estamos ahí. Y la alebrijana que estaba muy atrás, gana cuatro partidos, se mete arriba, se sale de la quema y es la tónica, ¿no? El equipo que consiga unas cuantas victorias seguidas pues estará tranquilo y los demás pues estarán peleando hasta el último momento. ¿Qué esperas de este partido frente a la palma, Alberto? Bueno, pues yo espero tener ese poquito de fortuna que nos ha faltado en los últimos y por qué no poder sumar tres puntos en un campo difícil ante un buen rival que por juego y por predisposición debe estar un poco más arriba de donde está, ¿no? Y vamos allí con todas las ganas, con toda la ilusión de hacer un buen partido y de sumar. Un viso muy correoso que tiene resultados buenos tanto fuera de casa como en casa, o sea que se predispone un bonito y entretenido partido. Recordadlo, será el domingo a partir de las 12 de la mañana en la palma del condado, que estaremos allí con Triunfemo. Muchísima suerte, Alberto, y a ver qué ocurre. Muchísimas gracias, allí estaremos y aquí nos veremos. ¡Gracias!